Empezamos a recorrer ahora lo que pasó esta tarde en el Congreso, una sesión muy picante porque se aprobó, finalmente se dio media sanción a la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas que permite sancionar a las empresas que incurran en casos de corrupción. Por supuesto, el tema del desafuero o no de Julio De Vido estuvo presente con chicanas, con acusaciones y sin la presencia del propio Julio De Vido. Exacto, hablando de la ley hay que decir que el artículo 37 fue el más polémico, el más discutido de todos que finalmente se terminó sacando, era conocido como el artículo Odebrecht, lo que permitía era investigar para atrás cualquier tipo de causa que esté siendo analizada. Como la justicia no se mueve y como parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo, porque hay que ver cuando se vote el desafuero, presidente, sin necesidad de serlo, la autoridad administrativa puede hacer un acuerdo y le voy a decir para qué, para que la empresa que ya no tiene nada que perder, sino que tiene bastante que ayudarnos al pueblo argentino, dé los nombres. El diputado Sánchez, politólogo. Un politólogo a cargo de una ley penal es peligroso. El presidente de la nación se está matando de risa, te mandó a negociar, te mandó a negociar. Y vas a ir, a mí vos no me corres con la corrupción. Diputado, dirígase a la presidencia. Con la corrupción Sánchez no me va a correr, que se va a laburar con Quintana y Lopetegui ahora. Lo único que me falta es que me corra con la corrupción Sánchez. La ley de responsabilidad empresaria, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, sirvió para la discusión, el griterío y la chicana sobre el manejo de la obra pública y los contratos en el Estado. La ley establece por primera vez que no solo el funcionario, sino también las empresas puedan ser juzgadas. La oposición logró sacarle el artículo 37, clave, porque establece una negociación con una empresa coimera a cambio de información, ya que se sospecha que el gobierno puede elegir a los responsables. Los nombres de Calcaterra y de Vido sonaron en el recinto. Todavía falta aquel juez. Pero bueno, ahora tiene que venir acá, hay que desaforarlo, porque hay que posibilitar que la justicia lo detenga para siempre. Pero lo tiene que pedir el juez eso. Mire, si el juez no lo pide, la gente está indignada con la justicia. El Frente para la Victoria explicó por qué el gobierno quiere negociar información con empresas que sobornan. Imagínense que Odebrecht y el Ejecutivo, en el marco de una negociación, seleccionan pruebas, filtran testimonios, buscan las evidencias que mejor convengan a los intereses del oficialismo, y ese acuerdo es el que van a llevar ante un juez para ser homologado. Claramente no se está buscando la verdad. Están intentando legalizar la negociación de Garabano y Laura Alonso con Odebrecht. Sergio Massa, en una posición intermedia, tampoco le otorgó al gobierno la facultad de negociar información. Y además, dijo que votaría a favor del desafuero del diputado Julio De Vido. Me parece que sobrevoló la idea del Frente para la Victoria queriendo defender a De Vido, del gobierno queriendo defender a Calcaterra, y nosotros queremos que si Calcaterra pagó coima vaya preso, y que si De Vido cobró coima vaya preso. ¡Gracias!